El gobierno británico anunció que expulsará a 23 diplomáticos de Rusia después de que Moscú se negó a explicar por qué un gas nervioso producido en ese país fue utilizado para envenenar a un exespía y su hija en Inglaterra. La primera ministra, Theresa May, afirmó que los diplomáticos de la embajada rusa tienen una semana para dejar el Reino Unido. El gobierno británico impuso el pasado lunes un ultimátum al gobierno de Moscú para esclarecer el intento de homicidio con un gas nervioso a un exespía que se encuentra hospitalizado. El exdoble agente ruso Sergei Skripal, de 66 años de edad, y su hija Yulia, de 33, fueron envenenados con Novichok, un agente nervioso producido en laboratorios del gobierno ruso. Ambos se encuentran graves después de haber sido expuestos a la sustancia el pasado 4 de marzo en la ciudad inglesa de Salisbury, sur de Inglaterra. El ataque con el gas nervioso que las autoridades británicas calificaron de intento de homicidio ha provocado una crisis diplomática entre Rusia y Reino Unido. En una intervención en la Cámara de Diputados, la premier británica amenazó a Moscú con una serie de medidas que incluyen el boicot de la Copa de Fútbol en Rusia por parte de los ministros y miembros de la familia real británica. Además, enumeró la suspensión de reuniones bilaterales de alto nivel y el congelamiento de activos rusos estatales donde existe evidencia de amenaza a la vida o propiedad en Reino Unido. Moscú se ha negado a explicar cómo un agente nervioso militar llegó a territorio británico. El agente nervioso Novichok es una de las armas químicas más poderosas y letales que desarrolló la exunión soviética. Notimex.